Artistas que forman parte del catálogo de la Casa de Cultura 20 de Octubre de Bayamo celebraron el aniversario 24 de la Peña de Pedrito. El espacio lleva la cultura a la comunidad gracias al empeño y dedicación de Pedro Alarcón Gómez, Pedrito, artífice principal del proyecto. Y esto ha sido para mí lo más grande que yo he recibido en mi vida, porque Pedrito se ha hecho mejor persona desde que él tiene su peña, porque él vive para su peña y muere por su peña, porque para hacer esta peña 24 años no le ha sido fácil, porque él ha ido escalando y ha caído y se ha levantado, pero nunca ha dejado de dar la peña. El chico del sentimiento, como se le conoce en la ciudad Monumento Nacional, recibió el reconocimiento de la Dirección Provincial de Cultura, así como del Comité Provincial del Partido y el Gobierno. La Asamblea Municipal de Bayamo también agasajó a este promotor natural, que durante más de dos décadas realiza la descarga musical el segundo domingo de cada mes en el Parque Juan Clemente Cenea de la ciudad de Bayamo. Al cumpleaños 24 de la Peña Primaveral de Pedrito y sus invitados, asistieron Judelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Granma, Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, y autoridades del Gobierno de Bayamo y las Direcciones de Cultura en Granma y la Ciudad Monumento Nacional. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.